amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal este es el último vídeo de una serie de tres vídeos en donde les estoy mostrando cómo colocar este tipo de apagadores touch que aparte son wifi y se pueden controlarlos desde tu teléfono por medio de la aplicación que viene programada para este tipo de apagadores ahorita en este momento solamente vamos a hacer lo que es la descarga de la aplicación les voy a mostrar cómo se vinculan entre ellos y cómo se programan para que puedan manejarlos desde su celular o en este caso como son de escalera que haga la función de poder encender desde aquí y apagar desde el otro extremo de la habitación esto aplica lógicamente si ustedes tienen dos apagadores en un área de su casa en donde tienen que controlar la misma luz desde dos puntos diferentes entonces pues vamos a empezar con esto bueno para empezar vamos a ingresar a la play store en donde vamos a buscar el nombre de esta aplicación que se llama y we link una vez que la llegamos le damos clic para poder abrir e instalar permitimos que la descargue permitimos que se instale y posteriormente le damos a en abrir este es el icono que aparecerá en tu smartphone una vez que abra nos va a recibir con un menú en donde nos muestra qué es lo que se puede hacer en la aplicación le damos iniciar le damos los permisos necesarios y vamos a crear una cuenta puede ser por el teléfono o con correo yo en este caso prefiero hacerlo con correo electrónico le escribimos la contraseña para poder acceder a la aplicación bueno una vez que abrimos la aplicación nos va a aparecer esta parte que dice antes de hacer cualquier cosa con este botón ustedes se dan cuenta que aquí en el apagador está parpadeando el indicador de wifi lo que sigue es presionar durante unos momentos cualquier interruptor ya sea del lado izquierdo del lado derecho solamente tienen uno pues uno hasta que el indicador empiece a brillar más rápidamente una vez que esto suceda vamos a ir a la aplicación y vamos a presionar nos aparece esta pantalla que dice quick pairing aquí tenemos que asegurarnos que la aplicación reconozca nuestra red wifi y vamos a anotar nuestra contraseña tiene que ser la misma en donde se van a conectar puesto que ahí se vinculan los apagadores ok ya está le damos enter aquí solamente le dejamos el nombre que queramos si es dormitorio si es sala y le dan aceptar y así es ya está nuestro primer apagador en la aplicación ok amigos ya tenemos un apagador configurado ya conectado a la red wifi y que ya lo reconoce nuestro teléfono todavía no está programado pero ya está dentro de la aplicación nos falta el otro vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a presionar cualquier apagador por varios segundos hasta que empieza a parpadear una vez que empieza a parpadear rápidamente vamos a quick pairing que es esta pantalla estamos conectados a la red tenemos la contraseña le damos next y así esperamos a que se configure este esto fue más rápido ya está hecho tengo dos opciones para guardarlo en otros o en dormitorio yo lo voy a guardar aquí en dormitorio lo selecciono y le doy hecho ok no sé si puedan ver ya tengo aquí los dos apagadores ahora vamos a configurarlos para poder usarlos y para que el apagador de aquel lado pueda apagar también las luces porque en este momento no lo hace de hecho se los voy a mostrar miren no apagan ni prenden las luces digo si funciona el apagador como tal está indicando que debe de hacer pero pues las luces siguen sin hacer nada entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento vamos a configurar la aplicación para ya poder usarlo ok abrimos la aplicación vamos a buscar en donde dice escenas contra el símbolo de más vamos a seleccionar para que nos cambie la pantalla aquí vamos a abrir donde dice y seleccionamos el más de vice seleccionamos el primer apagador el canal 1 y lo encendemos le damos guardar damos abajo smart device seleccionamos el otro apagador por default y lo encendemos también aquí vamos a corroborar que el canal 2 se quede en mantener y le damos en guardar guardamos y ya está la primera instrucción de encendido del primer botón ahora vamos a ponerle nombre en este caso de lo a poner apagador 1 luz blanca on le damos en guardar y así queda grabada nuestra primera instrucción vamos a hacer lo mismo con el mismo botón pero ahora le tenemos que dar la instrucción de apagado entonces añadimos y pulsamos smart device seleccionamos el primer apagador y le damos en canal 1 ahora apagado le damos en guardar guardamos y seleccionamos abajo en dem seleccionamos smart device el apagador por default canal 1 y lo apagamos guardamos ya está en este momento la segunda instrucción para nuestro apagador le tenemos que poner el nombre entonces apagador 1 luz blanca off ustedes lo pueden nombrar como ustedes quieran y ya están nuestras primeras instrucciones de encendido y apagado para el primer botón ahora tenemos que hacer lo mismo con el segundo botón del primer apagador seleccionamos escena damos y seleccionamos smart device el apagador 1 pero va a ser el canal 2 le damos encender y guardamos guardamos y luego de seleccionamos smart device el apagador por default el canal 2 lo encendemos y guardamos guardamos y ya está la otra instrucción la vamos a nombrar también le vamos a poner igual apagador 1 luz tenue on y guardamos ahora seleccionamos otra escena y smart device apagador 1 canal 2 y apagamos y guardamos y ya está la segunda instrucción para el segundo interruptor del primer apagador lo seleccionamos y le damos el nombre apagador 1 luz tenue off y bueno amigos así quedan guardadas ya las cuatro escenas que necesita nuestro primer apagador doble ahora vamos a configurar el segundo apagador tiene que ser igual que el primero entonces seleccionamos escena smart device ahora el apagador 2 lo encendemos el canal 1 y le damos en guardar guardar de smart device el apagado por default y el canal 1 también lo encendemos le damos en guardar y corroboramos que el canal 2 diga mantener guardamos ya está la primera instrucción de encendido ahora le vamos a poner el nombre y va a ser apagador 2 luz blanca on guardamos y añadimos una escena más que va a ser la de apagado seleccionamos if smart device apagador 2 canal 1 lo apagamos le damos en guardar guardamos presionamos dem smart device apagador por default y lo apagamos guardamos seleccionamos que el canal 2 esté en mantener y después lo nombramos apagador 2 luz blanca off y guardamos vamos a hacer una más pero ahora con el apagador 2 y el interruptor 2 le damos escenas y smart device apagador 2 canal 2 lo encendemos le damos en guardar dem smart device apagador por default canal 2 y también lo encendemos le damos en guardar guardamos le damos en guardar otra vez y le ponemos el nombre en este caso sería apagador 2 luz tenue on le damos en guardar y hacemos la última escena bueno amigos es así como se conectan este tipo de apagadores y cómo se programan en la aplicación es un poquito problemático de hecho les voy a platicar que para hacer este vídeo yo borré toda la aplicación de mi teléfono la volví a descargar y me costó un trabajo porque hicieron una actualización en esta aplicación que cambiaron muchas cosas y ya no fue tan fácil encontrar el menú para poder hacer estas combinaciones entonces la verdad es que me tomó bastante tiempo pues aquí en el vídeo no se va a notar de hecho este en el vídeo ya les muestro ya precisamente cómo lo pude hacer de nuevo y rápidamente entonces pues la verdad es que cuesta trabajo si ustedes lo hacen por primera vez no le van a hallar si lo tratan de hacer solos entonces con este vídeo yo creo que les va a resultar muy muy fácil hacerlo pues ya con este ya tengo aquí el apagador ya funciona de hecho este funcionaba desde antes por sí solo ya vieron con el wifi también funciona ahora les voy a mostrar el otro apagador este es el que no funcionaba hace un momento se los mostré y ahora ya apaga las luces ya está en contacto con el otro apagador porque como les comento se comunica por medio de wifi entonces ya están vinculados los dos apagadores con la red de aquí y si yo quisiera usarlo con el teléfono pues ya también ya lo tengo en este momento ya actualizado lo único que tenemos que hacer es entrar a nuestra aplicación de y willing de aquí nos abre esto ya reconoce nuestros apagadores no sé si lo puedan ver aquí tengo los dos interruptores en verde pero ya con esto lo apago desde mi teléfono yo tiene dos pantallas diferentes para la que ustedes quieran usar así o esta de aquí entonces amigos hasta aquí los dejo espero que les haya gustado este vídeo espero que les sea muy fácil poder programar y vincular sus apagadores ya en wifi y si lo hacen en esta forma en escalera bueno pues que tampoco les cueste trabajo que sea una buena guía el vídeo para que puedan hacerlo yo porque si es muy problemático si es la primera vez que descargan esta app para poder hacer sus apagadores en escalera de hecho aunque no fuera en escalera aunque fuera un solo apagador les va a costar mucho trabajo vincularlo a su red y darle la instrucción al apagador desde su teléfono que es lo que tienen que hacer entonces bueno guíense en este vídeo espero que les sirva mucho y pues hasta aquí el vídeo por fin terminamos se acaba esta serie de tres vídeos ya les mostré los que quieran ver los vídeos completos están aquí abajo el primero es cómo se hace la conexión de un apagador en todas sus luces o una luz como lo que ustedes prefieran el segundo vídeo es cómo se conecta este tipo de apagadores como lo tengo yo aquí que es en escalera para que puedan manipular sus luces desde dos puntos diferentes de la habitación y este tercer vídeo donde ya vimos todo lo que fue la vinculación y la programación de las luces y los apagadores en el teléfono con la aplicación hasta aquí este vídeo nos vemos pronto cuídense mucho y pues suscríbase a mi canal dejen sus comentarios denle like si les gustó compártanlo con alguien que quisiera poner este tipo de apagadores lo que tenga este problema que no sabe cómo manejarlo desde el teléfono o que no pueda vincular los dos apagadores para que se comuniquen entre ellos entonces ojalá les sirva y cuídense mucho nos vemos pronto